Bueno, después de que esta aerolínea tiene muchos días de volar, semanas, meses de volar en Costa Rica, al fin voy a volar en Arayet. Voy para Santo Domingo y les voy a contar cómo es volar en esta aerolínea. Documenté una maleta, 20 kilos tiene que pesar la maleta y el objeto de mano es 6 kilos. Y ahora sí ya estoy listo para abordar, soy parte del grupo 3. Ese es el avión de Arayet en que vamos. Vamos a despegar, el vuelo dura 2 horas 38 minutos, fue lo que dijeron, fue la información que dieron en el momento de abordar. Bueno, les voy a mostrar un poquito los asientos, tienen para cargar el teléfono. Y la verdad es que el espacio también está bastante bueno. Buenas tardes bonitas en Costa Rica. Y este es el menú. Al igual que muchas aerolíneas, si desea consumir algo en el avión, debe comprarlo. Recuerde que también puede llevar algo de comer, incluso desde su casa. Y bueno, los asientos se reclinan un poquito. Ya les voy a mostrar lo que ven. Vean un detalle que acaban de decir, que es para lo de las comidas que venden, los refrigerios, los snacks, bebidas. Y eso solo se puede pagar con efectivo, entonces se puede pagar con dólares, nada más. De hecho, no aceptan euros. Desde Costa Rica puede ir a estos países con Arayet. Y bueno, la tarde es el día. Y dos pasajeros, vamos a disminuir las luces de cabina. Es un procedimiento habitual para nuevos futuros. Si quieres leer, tienes una luz de lectura sobre tu asiento. Y ahora sí, ya estoy desabordando ya en Santo Domingo. Son las 8 y 34 de la noche. Arayet suele tener precios muy económicos desde Costa Rica a todos los lugares a los que vuela. Como siempre, la sugerencia es comprar los boletos con anticipación. El día en que viajé, nos tocó descender a la pista y caminar hasta la terminal. Ahora voy a buscar migración entre el aeropuerto de las Américas en Santo Domingo, en la República Dominicana. Bye. 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 Bye.